¡Hola, Paulomaníacos! Bienvenidos a mi canal, Paulomanía. En el vídeo de hoy os traigo mi Room Tour. Este vídeo me lo habéis pedido muchísimo, ¿vale? Todos los comentarios diciendo, Paula, ¿cuándo vas a hacer un Room Tour? ¿Cuándo vas a hacer un Room Tour? ¿Puedes hacer un Room Tour, por favor? Bueno, pues aquí lo tenéis. Así que comencemos con el vídeo. Lo primero que nos encontramos es esta casita que me regaló Papá Noel hace unos cuantos años. Y arriba de la casa tengo mis cascos para la bici, aunque ya no tengo bici. Bueno, pero a veces... Pero para los patines también. Para patinar y eso. Para esquiar. Sí, este lo usaba para esquiar una vez que fuimos. A este lado tenemos un dibujo de una pizza kawaii y un unicornio de bolita. Y a este lado tenemos muchísimas mochidas. Y aquí tenemos un bolso que hay un montón de cosas. Un montón de cosas. Aquí tenemos un pócher de violeta que me encanta. Y bueno, ¿qué tienes aquí? En el primer mueble de aquí tengo aquí libros. Los slimes que antes venían en los bosquitos, aunque esto estaba así. Esto que me tocó un sitio que está muy guay porque hace... Y... Adelude, bueno, por lo tanto. ¡Buah! Aquí tengo un cartelito que pone Paul Asun. Y Ucha. Que la decoré yo porque mis padres me la dieron sin nada y me pareció un poco sosa, entonces la puse de canejita feliz. Y bueno... Aquí tenemos más libros. Aquí tenemos libretas. Y todas esas cosas. En todos estos libros. Eh... No sé, tienen libros aquí. Ya. La colección de los Crazy House, los libros de Martina. Aquí abajo. Aquí tengo un montón de Jerónimo Stilton. Ahí también. De todas formas tenéis un vídeo que hicimos de libros antiguos versus libros modernos. Bueno, en todos los de arriba, en todos estos. Los agujeros de arriba. Tengo un montón de libros. Aquí tengo mis chelis. ¡Ay, las chelis! Que también tenéis. ¡Sí! Y ahí tenéis. Ahí está Paula con Sally. Mmm... Digo lo que pasó. Bueno. Hay muchos paulamaníacos porque te siguen en Instagram. Que lo saben. Muchos que me siguen en Instagram, pero para los que no tengáis Instagram y no os hayáis enterado. Mi perlita se murió. Y pues... La queríamos muchísimo y la seguimos queriendo, claro. Y la echamos mucho de menos. Pero claro, hay que seguir adelante. Bueno, vamos a seguir diseñando. Sí. Vamos a parar un momentito y seguimos. Aquí tenemos un montón de peluches. Y de Nancy también. Bueno, hay aquí de todo, Nancy. Estoy viendo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nancy por ahí detrás. También tengo otras dos, pero no se ve. Tengo... A ver, ¿qué hay más por aquí? ¡Uy, mira qué foto! Sí, con papá nueve cuando era pequeñita. Aquí tengo un montón de libros. Creo que... Ah, mira, este libro es danés, ¿no? Sí. Este libro es danés. Es que mi abuela siempre me ha comprado un montón de libros danés, ¿eh? Para yo saber lo que significa. Por ejemplo... Eh... Flor es... Uy. No, eso creo que es amarillo. No. No creo. Bla. Bla es azul. Bueno. Bueno. A ver, aquí no tengo tantos libros porque en vez de libros tengo como cosas para dibujar. Si me aburro, pues para entretenerme. Aquí hay uno que yo usaba muchísimo de pequeña, que era este de la Sirenita, que había que encontrar cosas que te dijeran. Por ejemplo... Eh... Esturión... Real... Eh... A ver. Se me espera. Aquí te dicen las cosas que tienes que mojar. Aquí te dicen, por ejemplo. ¡Ah! Y hemos encontrado a Timba. Jejeje. Bueno. Pues... A ver. Y... ¿Qué más tenemos por aquí? Oh, y mira lo que tenemos por aquí. Tenemos unas paliguitas antiguas de coleccionista que las cogimos en el kiosco. Que son muy bonitas porque es que mirad que cosas más bonas. Son como las que yo tenía de pequeña. Sí, por eso mi madre las quería mandar. ¿Y qué más tenemos? Aquí tenemos un celo que es muy curioso porque es de aceite y agua. Que lo que pasa es que son así como si fueran Orbeez, pero no son Orbeez, claro. Salta. Bueno, son celos del tiempo. Se entiende la idea, ¿no? Jejeje. Aquí las tizas que tuve para pintarle el pelo a la... Uy, cómo está. Jejeje. A la Nancy. Y aquí tengo lo de los mandos de la Nintendo. Que esto también lo podréis ver que me lo regalaron en el vídeo de los regalos por si aún no lo habéis visto. Y bueno, vamos a ver por aquí qué tenemos. En esto tengo un montón de cosas para entretenerme. Aquí esta pirámide la hice cuando era yo pequeñita. La hice en un cole con mi madre que pone aquí mi nombre con georoglíficos. Pa-u-la. Ahora estamos en infantil, ¿no? Sí, en infantil, cuando yo era súper pequeñita. Aquí tengo unos huevos de pascua. Y estos squishies que también me los compró mi padre en el vídeo de 24 horas. Diciéndome que sí. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, esto ya lo hemos enseñado. Aquí hay libros, hay más libros. Estos libros eran de cuando yo era súper pequeña que voy a sacar uno para enseñaroslo para que veáis cómo eran de guay. Aquí ten... Es que yo con esto me encantaba. ¿Vale? Aquí es súper guay. Es un castillo. Es un castillo y aquí te venían como personajes. Pero claro, es que yo de pequeña, como era tan organizadora y lo encontraba y no perdía nada. No, no. Pero bueno, por lo menos... Ironía, mamá. Sí, una ironía. Pero por lo menos ha llegado el castillo. Sí. Sí. Y pues eso que yo tengo un montón de estos. Por ejemplo, tengo el interior de la tierra, el barco pirata, la granja, lo hay en los dinosaurios. Está que guay. Tenemos en todos estos cajones, en los de abajo tenemos un montón de cosas variadas, ¿vale? No miento. ¡Tara! ¡Tara! Cosas de cuando era pequeña que no quería mirar porque me da mucha pena. Ah, mira. Libro natural del año pasado. De social, perdón. Papeles y libros del cole de hace años. Bolsitos. Ay, saca los bolsitos. Qué es esto chulo. Ay, mira este. Ese yo me lo llevaba para infantil en Navidad, ¿te acuerdas? Sí. Una mochila muy chula. Sí. Aquí tengo. Aquí tengo un SSC. En la espalda. El bolso que hice contigo, mamá. Esto, aquí yo metía mi merienda y me lo llevaba a infantil, ¿te acuerdas? Que lo hice con mi madre. Siempre ha sido muy creativa. Sí. 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 Bueno, mejor no lo saco porque... No, mejor no. Vamos a sacar todos los bolsos. Pero mirad esto. Esto me encanta. Este es muy mono. Que aquí tengo labiales, pero lo que tiene en general es este collar de los descendientes que me encanta. Porque mirad. Que chulo. Con esto dorado. Esto era de... Y si no recuerdo mal. Sí. Esto era de Reino. Y otra cosa que me encanta es este. Ay. Chiqui, chiqui. Que es un pudi. Jajaja. Bueno. Eh... Ya nos enseñó demasiados bolsos. Ahora vamos a por las muñecas. De todo tipo. Y ropa. Porque yo de pequeña siempre les cambiaba la ropa y ahora no sé dónde están. Pues yo te digo dónde están. Creo que por ahí. Sí. Bueno, no. Esto es de gorros y sombreros y además... Ay, mira. Pero mira. La reina. La princesa. De verdad. Esto me lo compras esto en Madrid. Uy. Esto me encantó. A ver. Este. Jajaja. La peluca de... Esa es de Elsa, ¿no? Esta sí. Aquí tengo mis cascos. Que los metí aquí porque algunos echan rotos. A Paula le encanta disfrazarse. Eso ya lo hemos dicho en varios vídeos. Sí. Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos también cosas variadas. Cosas de manualidades, ¿no? Manualidades, sí. Y aquí tengo un mecano de robot. Un robot solar. Uy. Que se ha caído ahí. Voy a cogerlo. Cuatro. Ya. Bueno. Uy. Mira, pero tú me dices. Sí, Little Pet Shop. Mira, eh... La peluca de Martina Bueno, y estos pañales ¿Qué veis aquí? ¿Para qué son? Para Mis Bebes A ver, enséñamelo Esto es Martina Que a mi padre le anima los riesgos Ah, mirad Aquí hay otra muñeca De mi madre Que la he cortado por ahí Que se las queman Decirme que no son más monas Las barriguitas de antes que las da ahora Mira que cosita Aquí hay una foto que hicimos en el cole Mira, así de pequeñita era yo Que me la hice con mi amiga Cuando estaba en infantil Es que claro, yo ya me cambio de cole Entonces ya no me canto Esto es un poco desastre Lo que hay por aquí Bueno, más o menos aquí tenemos Mira este furby No es un furby Es un unicornio Ay, perdón Es que aquí ponía furby real Furby real Pero es un unicornio Esta es la famosa garra Y dentro tiene un montón de squishies De squishies Y esto que es Ah, el bañubum El perplexus Perplexus Aquí tengo una foto De cuando era pequeñita Mirad que mola Esto es un comecocos que hemos hecho en el cole de las tablas de multiplicar De multiplicar De multiplicar Y este es un squishy casero que yo hice con arroz Que yo no sé todavía como no se me ha podido romper Que no se rompa Que si no se lia Bueno Bueno, y aquí pues tenemos juegos de mesa Mi antiguo estuche Sí, perpetris El fafuchas Y todo lo que son los de cepa Y el monopoli Y el monopoli Muchísimos juegos Y esto es Pues eso, ¿vale? Vale Y esta es la casa Que no lo hemos dicho tampoco De Shimmery Shun Aquí tenemos El acuario de las Glimmies Aquí tenemos Unas fotitas con mi hermano Aquí no puedo decir nada Porque Aquí cuando era chiquitita En la foto de Navidad Con mis padres en Dinamarca Aquí tengo un cuadro de unicornio Que dice No hay nada imposible Que es verdad No hay nada imposible ¿Sí? ¿Ves? No es imposible Que se caiga mientras que grabo Aquí hay La casa de los Simbañan La imagen Y aquí hay Y aquí tenemos Un gato molón Con su... De esta El diamante De... El T-shirt de Tector Esto para hacer... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Hammabits? ¿Hammabits? ¿Bits? No, mamá ¿Bits? ¿Hammabits? Un pintaúñez Aquí tengo esto de Pascua Que me lo compraron mis padres en Pascua Aquí tengo una cajita llena de pulseras, de collares... Bueno, un montón de cositas... Y aquí igual... 2009... Eh... Hay una foto que ya aparece... Diarios... Ah, sí... Del año pasado... De mi papi... No, que no tengo nada aquí, eh... Sí, ya, ya... Estos son... Un mogollón de felpas... De felpas... Que tiene Paula... Que en algún momento dado, supongo yo, que... Lo organizará... Pero este lado lo que... Ah... Y esto... Ay, eso... Es de cuando Paula era pequeña... Eso lo compramos en... Bueno... Sí, esto se lo compramos en Dinamarca... ¿Cómo? Sí... Pero lo que os quería enseñar... Y miren la bolita... Y miren la cajita... Pero lo que os quería enseñar... Era esto... Que tiene... Aquí los líderes de jeos... Y qué bueno... Mmm... Mi bolsita... Este de Moskutes en él... Que la bolsa de Moskutes... La tengo por ahí... Para que no se nos cae de nada... Y aquí abajo... En esta cajita... Tengo unas gafas... A ver... Enséñame las gafas... Gafas... ¡Vuala! ¡Cuántas gafas! Y un mogollón de revistas... ¡Mogollón! Y por ahí abajo... Por esta es la caja de los Crazy... Crazy Box... Crazy Box... Ahí tengo... Unos legos... Para que veáis... Cuántas gafas tengo... Que se me caen encima... Que tiene que recoger un poquito más... ¿Verdad Paula Maniacos? Dejar en los comentarios a Paula... Si tiene que recoger un poquito más el cuarto... Si, si, si... Porque yo he visto... Muchísimos, muchísimos... 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 Room tours... ¿Eh? Y todos estaban muy recogidos... En fin... Bueno... Aquí tengo un cuadro... Lo que me encanta... Porque dicen... Eh... Os lo traduzco... Pero en inglés sería... Thanks with fairy... Eh... Ride a unicorn... Sing with mermaids... Choose rainbows... Rainbows... Y elige arcoiris... ¿No? Algo así... Ve encima de los unicornios... Y a ver aquí... Ooooooooh... Con Nicole... Con Nicole... Todas las fotitos que se hicieron juntas... Paulamanía... Eso sabéis... Y el paulacornio... Y el paulacornio... Que lo tenéis... Eso sí lo tenéis... Como lo hicimos... Sí... Por si lo queréis hacer con vuestro nombre... Eh... Por ejemplo... María o Carla... ¿Sabes? Aquí tengo... Mi camita... Mi preciosa cama... Y aquí tengo acornito... Y también me lo pegaron... Nicole... Y esto es uno igual... Que tengo con Nicole también... Y todos los peluches... Que hay aquí... Un montón de peluches... Un montón de peluches... Esto que me lo hizo... La amiga de mi abuela... Mari Carmen... Esto es... Es mi prima... La prima de mi madre... Y esto me lo compró mi abuela... A ver... Decirme si mi abuela se pasó... Un poco... ¿Vale? Me compró... Esto... Y... Esto está enganchado aquí... Pero... Este mono... Decirme si se pasó... No... Este mono... Ese mono no era... Era ese... Están muy bonitos... Pero mi abuela se pasó un poco... ¿No? Bueno... Aquí tengo algunos cortos... El... El unicornio... Gorras para irme de excursión... Y todo eso... Ah, claro... 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 Lo poco... Lo poco... Que ahora mi abuela está usando... Que también lo tengo siempre en mi cuarto... Aquí... Tengo... Una gotita... Estos son de cosas que hago para los vídeos... Mi... Mesilla de noche... Este cuadro que me lo pintó mi madre... Aquí pinta súper bien... Esto también me lo hizo Nicole... No veas mi cuarto está lleno de Nicole... Eh... Aquí la lámpara... Con papel... Yo no sé ni lo que pone... Ah, mira... Lo que hizo Jacqueline el otro día... Un dibujo del capuzet... Estaba aburrida, ¿no? Sí... Bueno, es un cargador de mi Nintendo... Que lo tengo aquí... Pero ahora a mí lo tenía siempre... Ahora... Pues... Que torpe... Soy... De verdad... Ay... Todo... La lámpara está muy crazy... Sí... The big crazy... Big... Aquí tengo la puerta para el ratoncito... Pero... ¿Por qué se me cae hoy todo? Ay... Mira esta foto... Sí... Del cumpleaños de Daniela... Qué guapas estabais todas... Sí... La Valaya... Daniela... Laura... Karina... Karina... Valeria y Daniela, obviamente... Aquí... Me cumplan todos mis deseos... Es mi tato de deseos... Lo hice yo... Je... Con esto... Y con la tapa de Nutella... Jeje... Jeje... Pasaparadas... Mi calculadora... Mi... Fundo para las gafas... Y... Dentro de los cajones... Tengo pixos... Eh... Pinta uñas y todas esas cosas... Y esto... Y esto... Tengo que abrir aquí... Sellos... ¿Hay una galleta? ¿Qué? ¿Hay una galleta? Ah, sí... Del cumple... Eh... Esto... Más sellos... Y aquí tengo... Este libro que me tengo que leer para el cole... Eh... Y mi funda para Nintendo Switch... Bueno, pues aquí tengo mi armario... Pero como está hecho... Un desastre mejor... No lo enseño... Jeje... Ah, y aquí tengo la bolsita de mosquitos... En el... Bueno, pues, Pablo Omniacos... Esta es... Mi habitación... Si os ha gustado... Este vídeo... No olvidéis... Denme un like... Suscribiros al canal... Compartid con todo el mundo... Y si queréis decirme algo... Comentar... Jeje... Y activar la campanita... Adiós, besitos... Y decirme en los comentarios... Cuál ha sido vuestra parte favorita... De mi... Cuatro... La mía es... Eh... Yo te lo digo... Cuatro... ¡La cama! Sí... Es lo que iba a decir... ¡La cama! Ay... Bueno... Hasta el próximo vídeo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!